Por el barbé Pero varios me conocen por ahí No es por cortarle a rapa sino por despellejar El 815 es mi casa De Guanajuato vienen las raíces que me marcan Con un gallo de mota me relajo De más Desde los 17 años yo empecé a trabajar Y no he parado de rolar Mucho menos de trabajar Y no he parado de rolar Porque la meta es ver de generar Música Por calles de Chicago en un HB me verán Siempre he sido y humilde eso no se me quitará Pero siempre me gusta andar a moda La ropa y los costetos esos nadie me los compraba El cruz azul jugando y yo con un gallo en la mano Con el César y el Elvis saludos a mis hermanos Por barbero mi oficio por si hay dudas Mi apellido es Sandra de por si otra vez se preguntan Y no he parado de rolar Mucho menos de trabajar Y no he parado de rolar Porque la meta es ver de generar Música 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 Música